¡Ah! ¡Vaya! ¡Esa fue una muy mala idea! Y esa fue una muy mala idea Y esa fue muy mala idea Esa fue una mala idea ¡Caramba! ¡Esa fue muy mala idea! Se supone que somos los reyes de las mejores ideas Y últimamente todo ha sido terrible ¿Aceptaría la culpa? ¡Pero eso no es lo que hacen los héroes! ¡Bueno! ¡Señor de debilidad! Tal vez necesitamos una nueva forma de pensar ideas Citaré, abro comillas, robar una bolsa de galletas de la fortuna y hacer lo que dicen Sí, ponlo en la lista de quizá ¿Qué tal si llamamos a desconocidos y les pedimos sugerencias? Interesante, interesante Vamos a ponerlo en la lista de quizá ¡Oh! ¿Y si revisamos la lista de quizá para sacar ideas? Un momento ¿Y si sacamos ideas de la lista de quizá? Ah, sí, la lista de quizá Donde guardamos ideas para futuras ocasiones Ideas que podrían ser geniales ¿Cómo que podrían? Recuerdo muy bien una idea que era genial que pusimos ahí Pero no logro recordar cuál idea era ¿Qué tal esta? Sacaremos dos al mismo tiempo y elegimos la mejor ¿Cómo un juego? ¡Hagámoslo! Ok, esta dice... ¿Pizza de basura? Esa es mía Inventamos una pizza con todos los ingredientes del menú Y así pondremos inventores en nuestro currículum Pero esta idea me gusta Espreso al cubo Si bebemos tres espressos triples, el poder de la cafeína se multiplicará exponencialmente hasta llegar a un número grandioso Pues es muy conveniente que ambas ideas sean de comida y que estemos estacionados en el bolo ¡Hola, Bobby! ¿Cuál elegiremos? ¿Pizza de basura o expreso al cubo? ¡Expreso al cubo! ¡Expreso al cubo! ¡Salud! Bueno, no siento nada Sigo muy normal después de estas pequeñas tacitas de cafeína ¡Juguemos videojuegos! ¡Maquinitas, maquinitas, maquinitas! ¡Sí, sí, sí! ¡No vayan, no vayan! ¡Morí! ¡Ahora es mi turno! ¡A un lado, Wizard Park! ¡Sí, esta canción! ¡No, esta! ¡No, esta! ¡Sí, esta! ¡Hicieron todas las sesiones a la vez! ¡Baleamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, eres muy lenta! ¡Vámonos de aquí! ¡Contamos hasta un millón! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un millón! ¿Qué? ¿La cachopa nos daste tus alitas? No, claro que no Bueno, gracias, Cabo ¡Uf! Ahora estoy satisfecho Y esas alitas ayudaron a calmarme Lo siento No estuvo bien, Bodhi Sí, muy bien, Bodhi Te veo en casa ¡Dobla agarre de ca...